Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá, a la familia Chávez, a la gente de Pari, Lázaro, Pablo y agradecer especialmente a Rubén Tufiño que muy cálidamente ha aceptado poder trabajar conmigo para mí es un plus aparte de tener un ex compañero de selección y obviamente un señor en todo el sitio de la palabra trabajando con nosotros a la gente de Pari, decirle que vamos a trabajar al límite trataremos de dar los resultados lo más antes posible obviamente que eso dependerá de los futbolistas pero en todo caso muy agradecido y con ganas de hacer un buen trabajo Sí, la verdad que sí, primera vez no pude ni jugar acá en Santa Cruz pero me dan la oportunidad de dirigir, muy agradecido, muy contento y obviamente sabemos que el fútbol son resultados en todo caso yo nunca ofrezco ni títulos ni mucho menos ofrezco trabajo, honestidad y capacidad que es lo más importante entonces vamos a manejarlo desde el principio siempre ¿Qué les sedujo de estar aquí y venir a Arroya? Lo que están viendo ustedes, esto es para los bolivianos es un lujo tener un complejo de esta índole felicitaciones a la gente de Pari, al presidente, a todos porque esto es motivante venir y ver un campo de juego así saliendo un poquito del tema, la selección debe imitar algo así es impresionante lo que hay acá, felicitaciones y bueno, me motiva más que todo volver a lo que me gusta estar en el campo de juego, entrenar y obviamente dirigir y si bien decía, usted no promete, pero ¿cuál es el objetivo ahora? vamos a ir objetivo por objetivo y el objetivo inmediato es el jueves vinto estamos trabajando para ello ya ¿se viene la copa igual? eso vamos a verlo después, primero el jueves hay que ganar fíj heute en el campo de juego